Muy buena gente, aquí les traigo unas primeras impresiones y gameplay de lo que es Cuphead en la Nintendo Switch Y vamos a ver si realmente vale la pena comprarlo Podemos ver uno de los primeros añadidos que tiene es que ya está en español Cosa que cuando yo lo jugué en Xbox no lo tenía, pero creo que con la última actualización en Xbox ya puedes jugar en español Yo ya jugué mucho con Cuphead, vamos a agarrar lo que es Mugman, ¿no? Para ver, para cambiar la parte de mí que me gusta mucho el color azul Podemos ver primero, a primera vista, que lo que son las pantallas de carga en Xbox ya eran algo extensas Y aquí se han reducido un poquito más, pero siguen siendo un poquito extensas Vamos a ver aquí cómo inicia la historia de los hermanos Tazas Era así una vez un lugar mágico llamado Isla Tintero, en el que vivían dos hermanos llamados Cuphead y Mugman Llevaban una vida tranquila y despreocupada bajo la atenta mirada del anciano Tetera Un día los muchachos se alejaron demasiado de su casa y a pesar de las advertencias del anciano Tetera Acabaron llegando a un mal barrio y entrando en el casino del diablo Allí Cuphead y Mugman tuvieron una gran racha de suerte jugando a los dados Por todas las cafeteras, bramo el rey dado, el ruin director del casino Estos muchachos no van a perder nunca Ya veía el casino que estaba perdiendo y el casino no puede perder, qué buena racha Carcajeó un recién llegado, el diablo Los hermanos se quedaron boquiabiertos, era el mismísimo diablo, el propietario del casino ¿Qué les parece si subimos la apuesta? sugirió con una gran sonrisa Vean nomás que asustado se ve Cuphead Si ganan una tirada más, todo el boletín de mi casino será suyo, exclamó el diablo Pero si pierden me quedo con sus almas, ¿juegan? Vean con esa cara yo no apostaría, yo ya me hubiera ido a mi casa Cuphead, cegado por la fortuna fácil, asintió y agarró a los dados para lanzarlos ¡Diantres Cuphead! ¡No! gritó Muckman, consciente del peligro, pero era demasiado tarde O sea que Cuphead es muy malicioso y Muckman no, tiene más cerebro Doble uno, río el diablo, dando patadas al suelo, perdieron Los hermanos temblaron de miedo mientras cernía sobre ellos Bueno, hablando de esas almas Vean nomás, que mira tan fea Los hermanos suplicaron por su vida Tienen que haber alguna forma de compensarle, dijo Muckman Sí, por favor, señor, añadió Cuphead, como Porky Tal vez la haya, dijo el diablo Mientras extraía un pergamino Tengo aquí una lista de mis deudores en fuga Junten sus almas y es posible que los perdone Par de tazas Por no decir par de otra cosa Ahora en marcha, gritó el diablo Echando a patadas a los muchachos sin educación alguna Tienen hasta la medianoche de mañana para capturar todas y cada una de esas almas O de lo contrario, seré yo quien capture la suya Ya no más que patadón Cuphead y Muckman estaban terriblemente asustados Y huyeron tan rápido como pudieron Vamos Muck Adiós Cuphead Tenemos que encontrar al anciano Tetera Él sabrá qué hacer Gran historia, gran historia Ahorita van a ver lo que es el hermano Perdón, la tetera Venomás, se ve súper amable Vaya lío en el que nos metieron, muchachos Se ve muy amable Sé que no quieren ser títeres del diablo El bigote Pero si se niegan, no quiero ni imaginar su destino Se ve ese anciano que si le piden 100 mil dólares te los da Muy, muy, muy bonito Y más vale que se preparen para ensuciarse las manos Ay, como que ensuciando las manos Los amigos deudores no serán muy amables cuando los confronten De hecho, probablemente se transformen en terribles bestias Pues no se ven muy preocupados Muckman Se ve hasta sonriente, feliz ¿Qué me vas a dar? Toma, ahora sí, tetera Ya tienes poderes, Muckman Ya no eres una indefensa, tacita Ahora vayan a mi escritorio Prepárense para una buena pelea Ok Ok, ya me puedo mover No recordaba Vamos al tutorial Vamos al tutorial A ver si no se me movieron un poquito los controles Aquí en la Nintendo Switch Tutorial, agacharse Ajá, nada, difícil Saltar Ajá, saltar turbo Bien, agacharse Ah, la ve, la ve, la ve Disparar Eh, no, ese no dispara Ahí está Disparar, fijar Bien, ahí Todo correcto El famoso tutorial que nos pudo pasar Aquella persona que Ah, no era tocar nada más aquí Era hacer el parry, ¿no? A ver Ahí vamos Ahí está Muy bien Las moneditas Y terminamos lo que es el tutorial Regresamos con el anciano ¿Tenemos que hablar con él? No No A ver, tengo que ir por acá Ya no recuerdo, eh ¿A dónde tenía que irme? Aquí, no Ah, ok Por aquí, por aquí Bien La pantalla de carga Pues son algo extensas Pero miren Qué bonito reloj La verdad que en cuanto a Calidad gráfica Si quieres Obviamente YouTube Te comprime los videos Pero El videojuego se ve Exactamente Exactamente A como si lo jugara en un Xbox One X Mira Esta manzanita Es la manzanita Antes de que saliera Después lo utilizaron como la manzanita De lo que es Cuando salió en los dispositivos de De Apple Que lo podía jugar en la Mac Esa es la manzanita A ver, ¿qué más vas a regalar? ¡Wow! Me regaló monedas Y estas monedas las pueden gastar aquí En la tienda del Cochiporcino ese Y nomás Allá a la derecha tiene a su amada Y aquí podemos comprar Mejoras Más corazones O sea Más vidas Porque Normalmente tienes tres vidas Puedes tener cuatro Distintos tipos de armas Sí Esta a mí me gusta muchísimo Esta arma Vendría siendo un arma Que te va a facilitar las cosas Muchísimo Te las va a facilitar Adiós Más pantallas de carga Pero la verdad que antes Estaban más extensas en el Xbox Yo creo que con la última actualización La mejoraron también el Xbox Hay que equipar las nuevas adquisiciones Para poder usarla Echen un vistazo a su carta de equipo ¡Me que trefes! Mira Aquí Podemos poner el arma Ok Es que podemos tener más Más de un arma Para la hora de los combates Podemos estar interactuando Una con otra Superpoderes Que ya no tenemos Y yo creo que vamos a ir primero aquí A la primera misión De hecho no hay primeras misiones Puedes irte a la que tú quieras Pero normalmente Esta es la primera pantalla De lo que es el videojuego Esperemos no morir Porque Supuestamente yo ya me lo terminé En su momento Vamos allá Mira esta arma Te sirve de mucho Porque Si disparas para adelante También se va para atrás Y entonces ya no hay problema Esta no Esta es Estas monedas Se sirven mucho Para comprar mejoras Ahí En lo que es En la tienda del coche Y ustedes saben Que todo tipo de mejora Es que te va a facilitar El juego El juego la verdad Se ve espectacular Se ve muy fluido Va muy fluido Perdón No Hasta ahorita No No he tenido bajones Nada Nada O sea El juego es tal cual El mismo videojuego En Xbox One En cualquier Xbox One Ya sea el X Es que el videojuego Brilla por su arte No tanto por No es Que tenga modelados Super modelados 3D Es simplemente su arte Todo dibujadito a mano Allá vieron Vieron atrás Como me equivoqué Porque Le piqué a la vez Y se quiso bajar Y fue Me lo contó Como que me caí Pero según yo En esta pantalla No batallo mucho Esto siempre se revive Ahí En esa Tú puedes brincar Hacer parring ¿Qué es el parring? Brincas en ese Así Y abajito Vieron Como te da Unas cartitas Cada cartita Es que puedes lanzar Un poder Y al juntar Todas las cartitas Haces un super poder Y que tonto Eso no tenía por qué Haberme dado Y ya nomás Tengo una cartita Si me llegan a dar Un golpe Estoy frito Y yo creo Que si me lo van a dar Pero ni modo Lo podemos Seguir intentando A ver Vamos allá Hasta ahorita Todo controlado Todo controlado Aquí vamos Contra este Esas nueces Son muy molestas Hay que esquivarlo Hay que esquivarlo Mira Bien fácil Ya vámonos No me pueden tocar No me puede tocar Aquí con Cuidado con eso Porque cuando menos Piensan Mira van a Vamos para atrás La música También es Espectacular La verdad Lo he estado Juego también Bueno A ver Aquí Lo he estado Viendo También en modo portátil La verdad Que el juego En modo portátil Se ve ¿Qué les puedo decir? Se ve Espectacular Y se juega Muy muy bien En modo portátil La verdad Es un juego Que el que Tenga una Nintendo Switch Quien no lo llega A comprar Es que se está Perdiendo De un gran Gran videojuego Y la verdad Que hay que agradecer Mucho a Microsoft De que facilitó Que un videojuego Exclusivo De Microsoft Esté apareciendo En una consola De Nintendo La verdad Muy muy bien Por Microsoft Porque Microsoft Lo está dando Todo con Nintendo Y Nintendo Pues no le ha dado mucho Aquí hay veces Hay cosas escondidas Miren No aquí no hay Me equivoqué Botón Aquí es La misión Bueno Vamos para allá No recuerdo Cuál es este jefe La verdad A ver Ahorita vamos a ver Ah ok La bola Ah Recuerdo la primera vez Que pegué contra esta bola Así me mató Como unas Cinco veces Pero ahorita ya Más o menos sé Lo que hacen Miren Aquí es Ahí nomás alejarte Y aquí siempre adelantarte Siempre que hay Brincar adelantarte Tú mira Hacia el otro lado Hacia el lado contrario Siempre Miren Ahí Pueden brincar Por las tres Y para que te den No más que yo Ahí me dio miedito Mira ahí Volar Siempre Bueno no es volar Pero es como Bueno le vamos a llamar volar Aquí siempre agacharte Cuando te quiere pegar Siempre agacharte Lo tenemos Lo tenemos Y así es Toda la mecánica Toda la mecánica No tiene más Este jefe está muy fuerte Ya Ahí me dio Inútilmente Porque yo me acerqué Si no No me era dado Ya después vamos a tratar De pasarnos el juego En perfecto Ah Muy mal Es que hablar Y jugar No es tan fácil Ahí lo tenemos Un golpe más Y me mata Cuidado Cuidado Pero aquí también Es fácil Es anticipación Ya sé que va a retirarse Y es volar Ahí va a querer Ahí va a querer tirarse Ven Es fácil Es predecible Es el primer Para mí es el primer jefe Aunque puedes irte a otro Pues quizás sea el jefe Más fácil Que él Mira algo importante Logro desbloqueado Algo Algo increíble O imposible de creer Tiempos atrás Que se iban a ver Logros De Microsoft Aquí en la Nintendo Si una consola de Nintendo Pues no me va a dar Nivel perfecto Pero bueno Después vamos a tratar De ir De hacerlo Más Más bien las cosas Ahorita nada más Es para que vean Pues Para hacer el gameplay Completo del videojuego Y que se ve Y porque si me pongo A intentarlo muchas veces Tal vez los vaya a aburrir En quererlo hacer perfecto Ya tengo el contrato De Guppy Le Grande Vamos a ir Aquí abajito Lo que encontramos Ahí está esa moneda Le vamos a Pánico Botánico Si mal no recuerdo Aquí es donde sale La papa La cebolla Y una zanahoria A ver Vamos a ver Si no me equivoco Ahí está Este jefe También está Muy muy fácil Mira Aquí es brincar Brincar Cuando salgan las cosas rosas Puedes brincar encima de ellas Para que te otra cartita ¿Vieron? Ahí está Brincamos 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 Ah Bien Vamos Brincamos Brincamos Y me dio la rosa Me dio la rosa Ni modo Vamos La papita Adiós Vean Que arte Que hermoso arte La verdad Pensar que todo Todo está dibujado Fotograma Por fotograma A mano Es un juego Que se ve hermoso No sé Que quieran saber ustedes Sobre Si vale la pena Aquí en Nintendo Switch Pues miren Gráficamente es hermoso Va fluido No 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 tiene errores No se traba No hay caída de frame El juego Pues el juego va espectacular Y aparte Su gameplay es Yo lo podría decir Su gameplay es perfecto Para el tipo de juego Que es un gameplay perfecto Es un juego que está barato También O sea No le encuentro Ni un pero No encuentro un pero A este videojuego No lo encuentro Luego puede jugar Puede jugar con otro amigo Ahí nomás le pasas Un controlcito Un Joy-Con Y listo O sea La verdad Microsoft acaba de Dar Su mejor franquicia Netflix One No es O su mejor exclusivo De Netflix One No es Ni Gears of War Ni es Halo Es este videojuego Este videojuego Es su mejor exclusivo Y se lo acaba de dar A Nintendo Bueno no se lo digo Pero les dando la oportunidad Que usuarios de Nintendo No se tengan que comprar Bien Ahí lo lanzamos Lo lanzamos No se tienen que comprar Un Xbox Para poder disfrutar Este gran videojuego Ahí lo tenemos gente Bueno gente Pues aquí lo vamos a dejar Y si se les gustó El gameplay Pues espero que le den Mucho like Para traer la segunda parte Espero este video Les haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Y hasta la próxima